Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Conocí una historia de un hombre, lo llamaré J.K., a quien los celos mortificaban de un modo más severo que una dolorosa enfermedad física. Un día cualquiera, temprano en la mañana, se despidió como de costumbre todos los días para irse al trabajo. Vivía en un pueblo de Antioquia, en una casa de tapia, separada de las otras casas que había en el sector. Sin que nadie de la familia se diera cuenta, J.K. dio la vuelta por uno de los costados de la casa y se escondió en el sótano. Allí permaneció durante todo el día, en cuclillas, de rodillas, sentado, pues el espacio entre el suelo del sótano y el piso de la casa era muy estrecho. Su propósito no era otro que el de darse cuenta de si su esposa se la jugaba, si le era infiel, si recibía a algún hombre durante el día cuando él, su marido, no estaba. Otaká y su esposa vivían con dos hijas jóvenes, lo que hace entender que él no confiaba ni en las hijas. Cerca de las tres de la tarde, las tres mujeres se dieron a la tarea de lavar el piso de la casa y, desde luego, sin saberlo, emparamaron al celoso J.K. con agua enjabonada y sucia. Como el piso de la casa era entablado, toda el agua le cayó encima al pobre hombre por las rendijas que quedan entre tabla y tabla en pisos de tal naturaleza. Por supuesto, la esposa y las hijas sorprendieron con infinita vergüenza al desesperado marido que faltó al trabajo por estar pendiente de la supuesta infidelidad de su esposa, que no estaba sino en la mente de él. Historias de hombres y de mujeres en las que los protagonistas son los celos hay miles, muchas de ellas bastante trágicas. Se sabe que por celos muchos hombres han matado a sus mujeres y muchas mujeres han cometido locuras y extravagantes y extravagancias solo por celos. En muchos casos por hechos reales y en muchos otros por delirios causados por lo que es considerado una enfermedad mental, la celotipia. Tengo para mí que tanto los celos comunes como los patológicos llevan a quien lo sufre a un sufrimiento peor que el que causan el miedo, el asco, la envidia. Y tengo para mí que son males culturales, es decir, producidos por la civilización que somos, la sociedad a la que pertenecemos, la cultura que nos identifica, el orden que históricamente hemos pretendido tener. Como el miedo, los celos son una forma de dominación. Dan cuenta del sentido posesivo, como asumimos la pareja, al esposo, a la esposa y en casos hasta a los amigos. Se dan incluso entre parientes, primos, tíos y sobrinos, abuelos y nietos, padres e hijos. Existen familias en guerra eterna por meros celos entre hermanos, entre primos, entre padres e hijos. Sin duda, los celos son una herencia milenaria. Desde cuando se tenía la convicción de que la esposa era propiedad, literalmente, del marido. Propiedad, como lo es una casa, una vaca, un caballo, un carro. Sin duda hay esposos y esposas, novios y novias que no sufren celos, o aparentan no sufrimos. Pero siente uno que son un número muy inferior al de quienes sí han sufrido y sufren el padecimiento que traen los celos. Tengo historias de amigos celosos furiosos, de otros medio celosos y algunos más que tienen ese sentimiento solo cuando ven con sus propios ojos que algo ocurre con alguien en relación con su pareja. Creo que todos hemos sentido celos. Y hablo hoy de eso porque hace poco oí comentar sobre uno de los casos infortunadamente comunes de maltrato de un marido a su esposa solo por celos. ¿Se sabe de miles de parejas que llegan al divorcio por solo esa causa? Y según estudios recientes, el mal es sufrido más por hombres que por mujeres después de los 30 años de edad. ¿Somos más posesivos los hombres que las mujeres? ¿Qué cosa produce los celos? ¿Miedo a perder la pareja? ¿El sentimiento de que le quitan a uno algo de su propiedad? ¿Vienen al caso los verbos quitar, arrebatar, despojar y los sustantivos propiedad y pertenencia? ¿Tienen los celos origen en la sexualidad? Creo que los celos son tan cotidianos como el día y la noche. Suceden en el ser humano como cualquier dolor físico. Como la imaginación, como el temor, como los recuerdos. Los celos son humanos, sí. Hasta entre ciertos animales parecen existir. Pero me parece que nosotros son más culturales que humanos. Por nuestra forma de entender conceptos como la fidelidad en el sentido de propiedad exclusiva y excluyente. Pasional. Y si bien miramos pasional y humana es también la infidelidad. Sabemos que existe todo un contexto histórico, cultural, religioso y jurídico para justificar los celos y para argumentar la fidelidad. Solo pienso en que frente a una pasión tan triste como la que causan los celos pareciera que somos una suerte de juguetes de nuestra supuesta superioridad de razón, voluntad, capacidad de pensar, deseo. Hay la historia de un hombre que encontró a su mujer con otro en su propia casa. El hombre se mostró tranquilo, sin rabia. Le dijo al otro, páguele. Este, muy nervioso, sacó de su bolsillo una cantidad y la puso sobre la mesa. El hombre le dijo, puede irse. Y todos los días el hombre, después de almorzar, le dejaba a su mujer sobre la mesa la misma cantidad que el amante había sacado de su bolsillo para pagarle. En el pueblo contaban que la mujer murió de pena moral. Tenemos inteligencia que cada vez sorprende más. Desde construir rascacielos que desafían la física misma, hasta explorar el espacio y crear tecnología cada vez más avanzada, insólita en casos. Pero no tenemos la capacidad de vencer una pasión tan dolorosa, incluso vergonzosa e infernal, causante de destrucción y de muerte, como los malditos celos. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual. Que nos preocupe no pensar igual. Hola, bienvenidos sean todos. Esto es Razones de Más. Hoy hace poco la historia de una señora ya entrada en años. Viuda, con seis hijos, cuatro hombres y dos mujeres. Una de las cuales decidió renunciar a todos los favores del mundo, incluido el amor a un hombre, para quedarse a velar por su mamá. Los otros cinco hijos tomaron diversos caminos, sin que ninguno de ellos tuviera éxito en nada. Todos se casaron, pero ninguno ha vivido feliz. A la otra hija se le mató el marido al accidentarse en la moto en que viajaba. Quedó sola y con un hijo de cinco años. Por fortuna tiene empleo, pero según la historia que oí, el dinero no le alcanza porque gasta en licor mucho de lo que gana. Uno de los hijos quedó parapléjico como consecuencia de haber caído de un segundo piso. Estaba jugando con el gato en el balcón, tropezó con algo y se fue al vacío. Otro de los hijos nunca ha tenido un trabajo estable, así que vive casi de lo que su esposa gana. A otro lo mataron por causa de una riña en el barrio y el último se fue del país y no se sabe nada de él. Cuento esto para hacer énfasis en lo siguiente. La mamá afirma que a ella le echaron una maldición en su casa cuando estaba soltera, porque era una chica reacia a las normas de la casa. Le gustaba salir con amigas y regresar tarde a la casa, no practicaba ningún rito religioso y pensaba muy libremente. Los papás y hermanos se negaron a tolerar sus maneras y la maldijeron, cuenta la señora. Y lo hace con un convencimiento que asombra. En la tradición familiar antioqueña, bueno, imagina uno por historias que oye y que lee que en muchas regiones del país y lugares del mundo sucede lo mismo o por lo menos parecido. En la tradición familiar antioqueña, digo, existe la creencia irrebatible de que la maldición proferida por un ser querido, incluidos novios y novias, esposos y esposas, nadie se salva. Que esa maldición se cumplirá como lo indica la intención del que maldice y que el maldito queda irremediablemente cargado con su maldición. Piensa uno en esto y las preguntas no demoran en aparecer. Es cierto eso, puede demostrarse, o es asunto simple de creerlo, sin más. El que recibe la maldición no tiene defensa posible de ser así. No es como morirse, pero quedar vivo. En estos días oí en su programa de radio Amemo Ángel hablar del asunto refiriéndose al escritor Manuel Mejía Vallejo. Según su comentario, el escritor lleva en alguno de sus personajes a preguntas parecidas. ¿Qué cosa hace que una maldición se cumpla? ¿La fuerza de la intención, la ira o el odio del que maldice o el delirio perseguidor del que es maldecido? ¿O es acaso una fuerza celestial o una infernal o ambas que se unen a la intención del que profiere la maldición? Es la convicción irreductible de los testigos de la maldición lo que decreta de ésta su cumplimiento. El asunto ciertamente produce una muda perplejidad. Piensa uno en la individualidad del que está maldito. La maldición anula su voluntad y ejerce una etérea presión para que la voluntad se encamine hacia lo que la maldición determina. Desaparecen bajo el peso de la maldición la inteligencia, el libre albedrío, la razón. Es cosa de ley divina quedando al margen la ley del mundo. Se anula por la maldición la ley de la causalidad. La maldición se convierte en la causa única del destino de un ser humano. Pierden sentido en esto los conceptos de libertad y de justicia. ¿Hay amor u odio en el hecho de maldecir a un hijo? Si la maldición efectiva es la que profieren los seres queridos, ¿qué seres queridos son esos? Hago las preguntas pero no tengo las respuestas. No bajo el asombro que me causa el fallo condenatorio de la creencia en las maldiciones. ¿Alguna vez le oía a alguien decir que la fuerza del dolor del resentido, es decir, del que profiere la maldición, es lo que hace que ésta se cumpla? Y que esa fuerza es mayor en cuanto más cercanos en afecto sean el que maldice y el maldecido. Y que lo es mucho más cuando el que maldice es un religioso, un cura. Ante esto aparecen de nuevo en conflicto la razón y la sin razón, la lógica y el misterio, el sentido común y el mito. Dos preguntas más. ¿Es lícito proferir maldiciones o están éstas amparadas por la impunidad? ¿Se echa encima un pesado karma la persona que profiere una maldición? En mi pueblo, en tertulias nocturnas de familia, se contaba que un hombre mató a otro por la deuda de un dinero. Al asesino lo llamaré Imerio, a la víctima Osías. Tras asesinar a Osías, Imerio huyó, pero no pudo pasar de cierto punto por donde bajaba una quebrada cercana de la casa donde había dejado el muerto. Una fuerza desconocida, irracional, lo detuvo y le impidió el paso. Por más que lo intentó, jamás pudo seguir. Las autoridades llegaron y allí lo encontraron. Los que contaban la historia decían que la cosa que no lo dejó avanzar fue el pecado de haber matado a un amigo. Los policías fueron luego a la casa y encontraron el cadáver de Osías. Los sobrecogió a todos el pavor. Osías no tenía rostro, algún animal se le había comido la cara. Días después se supo que sobre Osías pesaba la maldición de un cura por una ofensa que el difunto en vida había hecho. La execración sentenciaba que Osías sería asesinado por un amigo y que después de muerto un perro se le comería el rostro. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, sean bienvenidos. Esto es Razones de Más. En mi pueblo Yarumal, en el norte antioqueño, nos contaban de un lugar llamado Cueva Bonita, cerca de Morro Azul, que es el nombre que le damos los yarumaleños a la montaña más empinada en el costado nororiental del pueblo. Yo nunca he ido al lugar. Hasta ahora no he tenido ocasión de una caminada por ese lado del pueblo. Cuando era un muchacho, edad propia para el desasosiego de la curiosidad y la aventura, no hubo con quién ir a buscar la Cueva Bonita. Se necesitaba un baquiano para explorar por allá. Además, nunca se nos ocurrió, ni a mis amigos, ni a mí, la idea de subir a ver si la encontrábamos. Tengo para mí que no se nos ocurrió porque el miedo era mayor que la curiosidad. Y creo sentir que más grande que el miedo a ir a Cueva Bonita era el miedo a proponer y que los otros dijeran que sí. Hablo de que el verdadero miedo era el de quedar en evidencia como un cobarde. Les contaré la historia como recuerdo como recuerdo que me la contaban a mí. Se trata de algo que mantenía en alerta a las mamás para evitar que sus hijos pequeños se fueran con amigos hacia los lados de Cueva Bonita y de pronto llegaran a ese lugar y ocurriera lo que ellas temían. Se decía entonces de una cueva cuya entrada es difícil de encontrar y que una vez logrado el hallazgo está la atracción que ejerce sobre uno la boca de la cueva que es imposible de volverse sin intentar al menos husmear desde el umbral. Lo cual es tan peligroso como entrar de lleno en la cueva pues una vez puesto el pie o parte del pie sobre la raya límite entre el adentro y el afuera algo lo jala uno con la fuerza de un potente imán. Tal atracción proviene del oro que hay allí dentro y de la belleza de ninfas y de duendes que habitan la caverna ante cuyas miradas la voluntad humana pesa menos que la pluma más pequeña de una golondrina. El final de la historia es que al entrar a la gruta una puerta se cierra para siempre y uno jamás volverá a ver a sus seres queridos. Pienso en esto y siento que aún lo más hermoso y seductor que puede existir si forma parte de los desconocidos es pavoroso. Lo que conté que me contaban no es cierto pero curiosamente uno quiere que lo sea. Hay otras versiones sobre Cueva Bonita quizás más encaminadas a la riqueza que a la belleza pero todas cobijadas por el misterio y con el miedo perplejo como espectador. El investigador y escritor Humberto Barrera Orrego en un libro suyo titulado Estampas Yarumaleñas refiere la historia de esta manera. Cueva Bonita encierra su propio tesoro. Cuentan los viejos que sus entrañas de roca guardan un jardín de hojas, flores y frutos de oro batido. Otra versión habla de una gallina con polluelos del mismo metal. El tesoro lo habría dejado allí un conquistador español de paso hacia Cartagena que nunca pudo volver a recogerlo y que una presencia maléfica lo custodia hasta el día del juicio final. Tan solo un día del año el viernes santo al filo de la medianoche la caverna abre con gran estruendo durante cinco minutos exactos una puerta que no es la boca ordinaria de acceso. Durante ese breve lapso uno puede echar mano de una rama en flor y hacerse rico sin más pero entonces ve al fondo una planta aún más rica y trabajada y así va internándose en los intestinos de la cordillera hasta que cuando cae en la cuenta del engaño ya es tarde las puertas mágicas se han vuelto a cerrar y el incauto quedará encantado en el jardín ilusorio en compañía de otros codiciosos hasta la consumación de los siglos. Eso es Cueva Bonita. Ve uno cuentos orientales Las mil y una noches Alibaba y los cuarenta ladrones en las historias que teje la tradición oral en torno de Cueva Bonita en Yarumal y de otros lugares de Antioquia del país de América y en ellas si no en todas siente uno algo pesado que alude a los llamados pecados capitales que son entiende uno las raíces de todos los otros pecados son historias surgidas de la fan paternal o fraterno para salvarlo a uno del peligro y del mal pero curiosamente con el miedo y la fascinación como materiales didácticos ¿Qué les traen a sus mentes los mitos y leyendas como la de Cueva Bonita? Hay otras en otros pueblos Amagal Iborina Anorí Segovia Concepción No literalmente las mismas pero en todos los pueblos las hay ¿Recuerdan ustedes que sentían cuando siendo niños les contaban historias como esta? ¿Cómo veían el mundo? ¿Qué era la realidad para ustedes? ¿Qué? ¿Qué cosa ustedes mismos? ¿Por qué estas historias existen solo en la imaginación popular y por qué esa imaginación crea situaciones y testimonios que las hacen sentir reales? ¿Qué o quién puede responder a preguntas como estas? Tal vez lo que de pronto es la única cosa que sí existe es decir el miedo a lo que no podemos conocer se le atribuye al ciclista inglés John Goetz haber dicho que los mitos no son cuentos de hadas o leyendas son un intento honesto de explicar los misterios y a un autor y documentalista estadounidense llamado Phil Cousenot se le atribuye haber hecho esta advertencia los mitos son mentiras que dicen la verdad existe la versión según la cual si el deseo de algo es desesperado si uno no le tiembla las riendas al deseo y el comportamiento hacia lo deseado es impulsivo e incontrolado entonces se pierden los estribos porque el deseo se convierte en ambición y la energía que esta produce o levanta obstáculos invencibles frente a lo deseado o en el camino para conseguirlo los escrúpulos brillan por su ausencia y claro si no hay escrúpulos no hay prudencia ni hay respeto no hay moral ni ética en el ímpetu de la ambición cosa que en las historias de todos los pueblos suele tener un costo final bastante alto altura que se mide según la profundidad del abismo al que uno cae soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más les deseo lo mejor que no nos preocupe no pensar igual que nos preocupe no pensar no pensar que nos preocupe no pensar que no pensar no pensar que no no pensar